Hola, soy Libertad Chapinal y hoy vamos a ver cómo crear una cuenta gratuita de desarrollador y cómo empezar a usarla. Lo primero de todo nos iremos a la página oficial developers.arget.com Esta será la página donde encontraremos toda la documentación, las guías de desarrollo, etc. Vamos a crearnos una cuenta gratuita. Para crearnos una cuenta gratuita podemos hacerlo a través de Github, Facebook, Google o Apple o crearla con nuestro email. Esta cuenta gratuita lo que va a tener van a ser 2 millones de teselas de mapas base, 20.000 geocodificaciones, 20.000 rutas, 5.000 servisaria y más de 5 GB de almacenamiento. Yo ya tengo cuenta así que vamos a entrar directamente. Una vez que accedemos a la cuenta estaremos en el panel de desarrollador. En este podremos alojar nuestras capas, crear nuestra piquí, etc. Vamos a crear nuestra primera piquí. Como veis nos ha redireccionado la pestaña de la piquí. Le diremos que vamos a hacer una nueva piquí. Le daremos un título y una descripción. Ya tenemos nuestra piquí creada. Aquí la podremos ver. Y aquí tenemos un ejemplo de código de cómo empezar a usarla. En este caso está con la API de Javascript, pero podemos elegir y hacerlo, por ejemplo, para IOS. O con leaflet o Mapbox. Si volvemos al dashboard principal, como veis aquí ya tenemos nuestra piquí. Y podemos volver a editarla. De hecho, podemos especificar para qué va a servir nuestra piquí. En este caso, por ejemplo, yo no quiero que se utilice para crear service área. Entonces, elimino este servicio. De esta forma, podemos controlar totalmente para qué se usa cada piquí. Por otro lado, también os he comentado que podemos alojar nuestras propias capas. De esta forma, podemos crear una nueva capa diciéndole el tipo de geometría, el sistema de coordenadas, etc. O importar datos que nos hemos descargado, por ejemplo, de un portal de datos abiertos. Por otro lado, en la pestaña de descargas tenemos todas las APIs a las que tenemos acceso. Como la de Javascript, la SDK, etc. Y nos lo podemos descargar directamente. Además, tenemos una pestaña de uso que nos va a informar sobre el gasto que estamos haciendo de nuestra cuenta. En este caso, no tenemos ningún gasto porque no le acabamos de crear la cuenta. Pero aquí aparecerán el gasto de los servicios que estamos consumiendo. Como veis, aquí tenemos desactivado por defecto el pago por uso. Tenemos acceso al free tier, es decir, a todos los servicios que hemos comentado al principio. Sin embargo, podemos activarlo desde nuestra cuenta. Aquí, directamente, le diremos que activamos el pago por uso. Y como veis, lo que haremos será pagar si nos pasamos del número de peticiones que proporciona al paquete inicial. Los precios de estos servicios los podemos ver en la pestaña de pricing. En esta pestaña tenemos acceso a una calculadora. Y, por ejemplo, si yo quiero estimar cuánto me va a costar en vez de 20.000 geocodificaciones, 30.000. Podemos ver que esto nos va a costar 5 dólares aproximadamente. Que serán cargados cuando se consuman. Esto tan solo nos sirve para hacer una estimación. Por otro lado, desde esta misma página tenemos acceso a toda la documentación. A la documentación de todas las APIs que tenemos disponibles. Por ejemplo, vamos a ver la de la API de Javascript. En primer lugar, accedemos al overview y podremos ver los conceptos principales, los tutoriales, por dónde empezar, los conceptos clave, etc. Además, tenemos el sample code con muchos ejemplos sobre cómo hacer determinados desarrollos. Pudiéndolos visualizar tanto en sandbox como en codepen. Además, tenemos la API referencia donde podremos ver la documentación oficial. Esto ha sido un vistazo general sobre cómo crearnos una cuenta de desarrollador y las partes principales de la documentación. Pero si tenéis cualquier consulta, podéis dejarlo en los comentarios o enviar un correo electrónico a desarrolladores.erri.es Muchas gracias.